¡Suscríbete al canal! Compartir un día, un asado, que es la primera vez que se hace esto acá y, bueno, con semejante éxito, espero que pasen un lindo día y que lo disfruten. Ofrecemos las instalaciones, ofrecemos todos los servicios desde acá, humildemente lo que tenemos, para que pasen un lindo día los moteros. Sí, nosotros charlábamos con ellos y decíamos que hay más de 120 motos, por ahí el cálculo que hacemos nosotros, que si bien el rollito ha hecho un aporte de unas 30 motos, creo, pero acá hay gente de la Francia, hay gente que está llegando de otros lugares, hay gente que está avisando que están llegando, más los moteros que tienen aquí en la tordilla. Yo te digo, bueno, la región está acá. Sí, sí, la región. Recién conversaba con un señor que viene desde la calera. Bueno, se enteraron por las redes sociales y se vinieron a la tordilla. Así que, no, yo estoy feliz de la vida porque el tiempo nos acompaña, la gente nos acompaña y es otro evento para que todos podamos disfrutar, la gente de la tordilla de esto, que es nuevo para nosotros. Y poder seguir trayendo cosas para que tengamos, podamos salir de lo común. Y, bueno, creo que es un aporte más en la cultura que hacemos desde el municipio. Entonces, es muy valorado que la gente nos acompañe desde nuestro pueblo también, siendo muy respetuosos con todo. Así que, yo estoy feliz de la vida y desde el municipio cumplimos los objetivos, tanto cultural, deportivo y de recreación para nuestro pueblo. En el medio, me quedan dos. Y en el medio de esta nota quiero contarle a la gente que no bien llegó, la vimos llegar a Claudia. Venía por la calle y no era el buenos días, sino trajeron un repelente. Hay que prevenir en todo sentido. Sí, por supuesto. Gracias a Dios. No, digo, usted venía, trae un repelente y usted venía con los repelentes incluidos para el que no trae. Yo venía ofreciendo y dándole repelente y poniéndole a la gente también para que nos cuidemos entre todos, ya que gracias a Dios todavía en el pueblo, porque esto por ahí escapa a uno, el tema de este brote de dengue que tenemos en la zona. Entonces, bueno, creo que es la forma de cuidarnos, nosotros cuidar a la gente que viene también, que se llega hasta la tordilla. Así que, bueno, el objetivo hasta ahora está cumplido. Bien, por ahí decíamos, Claudia, me acuerdo bien, un poco porque me trato de hacer un poco de la historia, me acuerdo de este comienzo de la gestión, donde estabas muy preocupada por el tema del agua y eso te tenía bastante amargada. Bueno, cositas que han venido pasando que se solucionó eso, que indudablemente era la prioridad. Después vino todo lo que hace a la fecha del carnaval, hoy tenés este evento. Bueno, son las sonrisas que también le hacen falta a ustedes los funcionarios. Exactamente. Creo que si el pueblo está feliz, que la gente pueda disfrutar de todo esto, creo que el objetivo desde la municipalidad está cumplido. Así que, bueno, creemos que seguir apostando hacia la cultura, hacia el buen funcionamiento deportivo y de recreación, para que la gente tenga un lugar donde ir y que sucedan otras cosas también acá en la tordilla, que se beneficien todos, tanto los comercios que también funcionan. Así que, bueno, y siempre dándole la prioridad a alguna institución para que pueda recaudar fondos, que en este caso hoy son los bomberos voluntarios. Bueno, Claudia, como siempre, gracias. Gracias a vos, Fernando, por llegarte hasta la tordilla y a cubrir un evento más. Gracias, normalmente gracias. Gracias, Fernando. Gracias.